Gracias por ver el video. 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 No, la verdad no, no, nada que ver. Bueno, para empezar, ¿cómo se llaman ustedes? No, pues nosotros somos los de la marca, así se llama el grupo. Somos músicos de varios municipios, de acá de Chiapas, todos, todos, 100% chiapanecos. Perfecto, entonces el más mujeriego hermano, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Carlos, soy sextero y segunda voz de la marca. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el más sacico, digamos, el segundo más mujeriego? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que nos llama? No, 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 no. Soy Luis Tobilla, soy originario de Acala, Chiapas y soy acordeonista del Grupo de la Marca. ¿De Acala? ¿Saben los mejores? Músicos, los mejores mayatones. Es de la concordia. Algo pesado, hermano. De Benito para allá. Mi nombre es José Miguel Mesa, alias Mingo, todos me conocen como Mingo. Yo soy tubero, turista de la marca y estamos siempre en el Chapanecos. Puro Chapanecos. Porque tengo familia en el norte y me dicen que aquí están... Puro Chapanecos. Puro los de la marca. Excelente, perfecto. Bueno Chapago, ahí están ya los de la marca. Inicieron con un rolón. ¿Cómo se llama la canción? Esa canción se llama Como Tu Querer. Pronto la vamos a lanzar ahí en las redes. Ahí para que la escuchen. Ya tienen disco, están en proceso. Estamos en proceso de un disco en vivo. Ahorita estamos lanzando más videos en vivo ahí en la página. Al ratito, ¿no? Se las pasamos. Claro que sí. Para que la gente esté enterada y sobre todo entren y chequen. Hay que apoyar al talento del Chapaneco. Siempre lo he dicho y siempre he cuestionado esto. Apoyar al talento del Chapaneco. La verdad es que sí se la rifa, hermano. Cantan muy padre. Gracias, gracias. Tocan muy cool. Oigan, ¿quién es el más chico de ustedes? El. El. ¿Qué edad tienes, hermano? El mesmo 16 y 19. Oh, bueno. Y con mujer. Por favor ya tan rápido te amarraron. Tan rápido. Les voy a preguntar una cosa aquí entre nos. ¿Es verdad que los músicos son así? Así que les encantan las mujeres. Como mal. Como de todos, ningún indiscertismo. Así no tanto como en la música. Algo que hay leg elementos. Aprendan que son locutores, somos lo más vielles. No, de verdad. ¿Qué pasó? Entre perros se huele. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya terminó el contrato. Qué bravidad. Oye, pero sí, es que tienen una famita ustedes, los músicos, ¿eh? Pues en la borrachera y todo eso, pues sí, se dan mucho. Pero sí, parejo para todos. No, o sea, piso parejo. Se facilita más a los músicos. Ah, sí, me imagino. ¿A quién le siguen las mujeres? A ver, de los cuatro, ¿quién tiene más pegue? Él de la trúa, creo. Sí, la trúa. O la de una, a ver, para ver. Dicen un poquito, ¿no? Dicen, pero el idioma inglés es justamente. Es que, mira. No, lo que hace la lengua. ¿Sabe lo que va a decir? Lo vean soplar y dicen, no, yo por ahí. No hay condición, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué tiempo tienen ya tocando juntos? Pues casi un año. No, por el año ya. Un año, qué padre, un año. Les late si nos vamos con una cancioncita. Regresando, vamos a leer los mensajes que estén aquí. Compartan, Ultimatum MX, entran a la página. Ahorita regresando leemos los mensajes. Ahorita regresando, se van a vender ahorita. Ah, bueno, pues, cabrón y vago, compadre, le echemos. Ándale, pues. Ellos son los de la marca a través de Ultimatum MX, aquí en Los Chicos del Barrio. Ah, bueno, compadre. Ahí lo va algo que sacamos en vivo en la página de Ultimatum MX. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Que mientras estoy vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso le gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como Don Gabino, que he tenido razones, he sido el villano de mis corazones, vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones. Pero que tanto es tan lindo, tanto nunca le vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mitigar amistades, mal el corazón, mal las cantidades, y arriba y abajo, yo nunca le rato, esa no es mi clase. Y ahora que aquí estoy parado, se me viene un examen, de los que se fueron, y que me quisieron. Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Ahí quedamos señores, cabrón y vamos, en vivo, de los amigos de La Marca, vámonos. Ahí quedamos. ¡Qué barbaros chamacos! ¡Qué barbaridad! Ya estaba yo pidiendo ayer la de Carrack, hermano, ella está pidiendo una de maciza. Vamos a ver los mensajes por acá, a través de la Ultimatum, que por cierto, chequen Ultimatum MX, sigan la página, también tenemos nuestro impreso, también está nuestro diario digital, y también el impreso, para que lo sigan, chamacos. Dejen like a la página, aquí ya la gente está mandando mensajitos, y dice, canten dos vicios, tengo en la vida, dice. Ah, claro que sí. Dos vicios tengo en la vida, ahí está, entonces, dice, por acá también Sara Maldonado, toquenla de gente de accionar, papacitos, soy fan de los de La Marca, esa era una prima de ustedes, ¿verdad? ¡Es mi amor! ¡Salud mami, gracias! ¡Eso es lo que pasa! Saludos para Sara Maldonado, dice por acá también Estrella Cortazar, excelente grupo, buenísimos, gracias ahí. Gracias, gracias. Ah, Estrella, Cristo Moreno, qué guapo, Juan José, gracias carnal. Dice, estás bien ricote. ¡Ah, eso es su papá! Fíjense, y Cristian Melchó, ¿quién es Cristian Melchó? Presente. Ah, te amo papi, dice. Ahí está, papi, Cristo Moreno. ¡Cristo Moreno! Ay, para que veas, toquenla de roto, de grupo firme. ¡Roto, de grupo firme! Por acá también Paula Santos nos está pidiendo las mañanitas para Raúl Santos por su cumpleaños. ¡Écheme las mañanitas también, papá! Ahí le damos, amigo, Raúl Santos. ¡Sí! 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 Saludarte Venimos todos con gusto Y en placer a feliciarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron a reír, señores Ya venía amaneciendo Cada luz del día nos dio Levantaste de mañana Mira que el amaneció Y en la vida no explotan Se se vó Se se vó Entonces Dicen por ahí en la caja Ya está vivo Bueno, por acá dice Edwin Morales Ay amor Donde andas desgraciada Dice Porque me tienes vuelto loco Y te corres a mis brazos Mira, hasta puertas se vuelven Ya, escuchando canciones hermano Muy buenos Cantan bien Paula Santos Auditos Dice Por ahí Julia García Número para contrataciones Ahí están chamacos Para que la banda Los se vaya conociendo Y contratando ¿Cuál es su número? Bueno, el número es 961-111-1013 Otra vez Otra vez 961-111-1013 Son los números ahí Ahí está ¿Hay Whatsapp también ahí? Sí Ahí está Whatsapp Y llamaditas ¿Cuáles son sus redes sociales también? Bueno, nos pueden buscar En Facebook Y en Instagram Como Arroba Los de la marca Nos pueden buscar En la popular Dice todo Los sábados Ahí está Por bolos Sí, hay muchos Como los de la marca Los domingos Dice algo Si los han agarrado A mí no A ti sí Gracias a Dios No sé Nunca van a pasar Y si pasó No me acuerdo Oigan chavamos ¿Se presentan en algún lugar Ahorita? Para que la banda También nos vaya conociendo No Trabajamos Únicamente En fiestas particulares Y eventos privados Ahí para En casitas masivas Perfecto También para algún amigo Que esté viendo ahí Algún restaurantero O algún empresario Que nos quiera contratar También Ah sí Con mucho gusto Para que la gente Es que se la rifan Está muy muy chido Así que pues bueno Toda la gente también Que nos está viendo Dice por acá Hacen unos comentarios Pero bueno Le mandamos un saludo A la banda Compartan Sigan compartiendo ahí Para que la gente Siga conociéndolos ¿Cómo surgen los de la marca? ¿Cómo se conocen? Yo les he dado Les preguntaba ¿Son amigos? ¿Son familias? ¿Son parejas? ¿Los así? ¿Cómo están? ¿Cruzado? ¿Así? ¿De frente? ¿Cómo? Dependiendo de la ocasión ¿Cómo se conocen? ¿Cómo empieza esta? ¿Cómo se compara? Pues este Empezamos Hace ya casi un año Este Pues ya todos teníamos Ya somos músicos Ya Pues que ya llevamos Un buen rato En este ambiente Y este Y pues se dio La oportunidad Y la casualidad Que pues en un principio Mi compa Menchor Me invitó al proyecto Me platicó Y pues Pues con todas las ganas Y empezamos a A echarle los kilos Y ya empezamos a buscar la gente Gente comprometida Con el proyecto Este Que se pusiera la camiseta Pues que le echara ganas Y que Más que por el dinero Que fuéramos pues para Para ir creciendo como grupo Y ya fue que Este Primero se Se integró Aquí mi compa José Ningo Y ya Pues ellos Anteriormente En alguna ocasión Coincidieron en un grupo Y pues ya Ante recomendaciones De buscar al mejor músico Este Con la mejor actitud Pues ya Llevo mi compa Carlito Ya Ahí se formó Lo de la marca Y ahí Llegamos Lo de la marca ¿Siempre han sido los cuatro O han habido más ¿Han habido menos? Eh El proyecto Lo de la marca Pues si Es un Tratamos de hacer Un estilo diferente Que más que nada Se le conoce Como Norteño Banda Y pues Ahí estamos Tratando algo Algo diferente A la gente Así que Esperemos si les guste Y sea bien aceptado Por todo Chiapas Perfecto Aquí estaban diciendo El Roto De Grupo Firme ¿Se la avientan? Hace una vez Hace una vez Hace una vez Ellos son los de la marca El Roto El Roto El Roto El Roto El Roto El Roto Yo aguanto todo Así le dije a Manuel cuando miro que ella dejaba de ser morro Cuando el bolita se dejaba con el mal que me juntaba con el cholo Y que los carros me miraban, que yo pasase de noche o se veía Quería andar con el sol rojo La primera Tierra caliente con la gente con los dedos Y con la gente rastiera Y con la gente que en el barrio muerto Y junto a los cremas Ese tipo en mi cancha de su vida Y todas las alquantadas venimos a la crema Y en el calle ya se sube el empresa Y con la venta por un lado me gusta gozar la vida Y en el barrio viene sentada una sube Y con la gente que en el barrio muerto Y con la gente que en el barrio muerto Y con la gente que en el barrio muerto Y con la gente que en el barrio muerto Y con la gente que en el barrio muerto Cuando en mi piscera, que con mi cuero corral, el cruce de una mordorada, y que lo usara una dama, y así ya después de muerto, si en el cielo mi alma reclama, es dar el típido vicio, el humo de un buen caballo, y las alias de una dama. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Tú ha sido dos canciones, hermano! ¡Dos en una! ¡No te andas con rodeos! Oigan, por acá siguen mandando en seguidos, anda con toda la Elena, ¿eh? Ya se volvió famosa aquí Elena. Ya ves que por acá pusieron que hay amor donde andas, que bueno. Por acá dice, Elena le dijo esta canción, dice, cántela por favor, el amor no fue para mí. Soy el bendezabrito. Elena te lo voy a dedicar. No te puedo olvidar, esta Elena viene con otra. Y una vez compadre, díganla. Y una vez, díganle pues, ahí está entonces, pa' Elena. ¡Déganla, Elena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale! 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 Se nota la buena vibra, que se asma con bien, bien chido. Digo, nunca falta, ¿verdad? Sí, no. Nunca falta. ¿Quién es el mal freguito de acá? Ahí, mi compamingo. Un poquito de malo. ¿Por qué? No aguanta la carrilla. ¿No aguanta? No, no. O sea, es una princesa. Sí, así. A veces, a veces. Ya, ya, ya nos vamos moldeando. ¿Y quién es el más carrillero de acá? No, no sé, ¿verdad? Sí, tienes la cara. Siempre, siempre anda metiéndonos en el problema. No, 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 no. En Spotify, entonces, los de la marca. En el Spotify, también. La vieron, porque nos molestan mucho al pobre mío. En Spotify, también, ahí búscanos como los de la marca, y ahí van a ver también unas cancioncitas ahí que tenemos. Perfecto. Pues bueno, chamacos, yo me despido, soy Favo García, en nombre del buen Fabián Samayoa. Les doy las gracias por estar en sintonía en esta transmisión en vivo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo Ah, o en el domingo, también nos vemos el domingo Tenemos también sorpresas muy chidas Para que nos sigan viendo también a través de Ultimato 9MX, recuerda darle like en la página Síguenos, también checan nuestros Periódicos impresos que tenemos Muy buenos, noticias, deportes De espectáculos, de todo, chicos Gracias nuevamente, gracias muchísimo Nos despedimos con estas dos rolitas Antes de despedirnos, queremos Invitar a todos a que vayan a seguirnos En la página, mañana vamos a tener un video En vivo, que se llama Besos y Caricias Ahí para que nos vayan a seguir, búsquenos ahí en Facebook Como arroba los de la marca Ahí te lo vamos a ver, perfecto Antes de irnos, dice guapísimo Del acordeón, dice, atentamente Jesús Gracias Jesús No, estrella corto a sardins, ahí está hermano Ahí para que veas Chicos, quédense con los de la marca, gracias Nos escuchamos y nos vemos en la próxima, ande chicos ¡Vamos! Si eres pobre, te humilla a la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales se paga tal vez Todos le dicen el centenario Por la joya que oí y el gobierno Ahora todos lo ven y el trece Se acabaron todos sus desprecios No más porque te lo han rodeado Ya lo ven con el signo de peso Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un liderazgo Él recibe ordenetes de arriba Y la sombra como del lugar Ahí quedamos señores, muchas gracias Lo de la marca ¡Au! ¡A servirles! ¡Abrón! 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 ¡Abrón!